Quiero oír tu voz abrando, suavemente susurrando, que a mi alma está abrando, trae tu voz de mí. Seguiré, do tú me guíes, seguiré, do tú me guíes, seguiré, do tú me guíes, donde quiera que te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, y también por el desierto, y a un seriento y casi corto, sufriré con ti en mi Jesús. Seguiré, do tú me guíes, seguiré, do tú me guíes, donde quiera que te seguiré. Sufriré por ti, maestro, si el camino es siniestro. Tú serás refugio nuestro, moriré en ti conmigo Jesús. Seguiré, do tú me guíes, seguiré, do tú me guíes, donde quiera que te seguiré. Me darás la gracia y gloria, de obtener la gran victoria, y contar la dulce historia, que por mí su ciudadano. Seguiré, do tú me guíes, seguiré, do tú me guíes, donde quiera que te seguiré. Amén. Amén.